Bueno, está lloviendo, estamos en marzo, y aquí en El Salvador está lloviendo, el mes de marzo, qué rico, qué fecha estamos hoy, 17, 18 de marzo, mire, está lloviendo a cantarazos, qué bueno que las plantas así se van a mantener, sí, pero llovió fuerte, miren la águila quiere volar pero no agarra huelga, se van a regar los palos de la camilla, anda y tequealo el vidrio de la vez, no, no, pero si se va a mojar toda la vez, de aquel lado el vidrio nomás, solo tequealo un ratito, no, no, ya no me acuerdo si le agarré el vidrio, creo que está abierto, lluvia, lluvia, que llueve, tapate con la toalla, no te preocupes ahorita, a ver si trapea ese, se trapea, se trapea, solo los vidrios, creo que la de aquel lado está, un canalito, un canalito, un ratón, le gusta el queso, un ratón, un ratón, un ratón, se hubiera apagado con la luz de afuera oye te dije que estaba prendido esta prendido pero ha llovido bastante si las plantas morio las plantas morio el pijama las que? las chumpes cual las chumpes? las chumpes esta lloviendo nosotros estamos terminando aqui el nuevo cuarto vean mi pote esta es la nueva recamara el cuarto donde vamos para su mamá vinillo que bonito esta mojada el agua que llueva gracias a Dios un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo